En México celebramos nuestra nacionalidad durante todo el mes de septiembre. Comerciantes de Tuxtla Gutiérrez se preparan para tener listos los trajes regionales y disfraces para conmemorar la noche del grito de independencia. Gracias a Dios ya la gente ya empieza a pasar, ya empieza a preguntar qué es lo que va a necesitar. Y para nosotros es muy bueno porque nos empezamos a organizar qué es lo que necesitan. Y ya se ve movimiento, ya un poquito de lo anterior de la pandemia, pues ya vemos más movimiento. Ahorita la gente ya está como más animada, también como con más confianza más que nada, ya para iniciar las festividades, las celebraciones y todo eso. Después de dos años en donde las condiciones por la contingencia sanitaria no permitían que las reuniones se realizaran, comerciantes que se dedican a este negocio se están preparando con más artículos y vestuarios para estos días. Los más comunes son la china poblana, Veracruz, Jalisco, Mariachi, incluso Chia para las chapanecas clásicas. Es lo que más tiene movimiento en esa temporada. Los precios están entre 150 pesos hasta 300 pesos la renta, dependiendo del modelo y el traje más que nada. Estos comerciantes con anticipación se preparan para estas fechas, en donde sus ventas se repuntan. Además de la renta, se pueden adquirir directamente con ellos un atuendo único para utilizar en estos días de festividades. La chapaneca sale a 3.500 pesos, una china poblana está en los 4.50, que es la falde de la blusa. Ya lo que es un accesorio es una parte. Para festivales de las escuelas, estamos manejando las zonas de las chinas poblanas, Jalisco. Los colores son los que más se están moviendo en niñas. Esperan que con el pasar de los días, sus ventas mejoren y se repunten como en años anteriores a la pandemia. Hacen extensa la invitación para que la ciudadanía se siga vistiendo con ropa regional en estas fechas. Los invitamos a que consuman lo que nosotros producimos, ya que somos fabricantes. Así contribuyen a la economía del Estado también. Para Alerta Chiapas, Erick Chandomí. 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 Alerta Chiapas, Erick Chandomí.